Buenos días y amigas que nos acompañan en esta hermosa noche primero de febrero del año 2020 celebrando la fiesta en honor a Santa Eulalia ¡Que viva la tierra del gran Colón Conor! Ahí vamos, ahí vamos con estos son, muy bonitos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fueros vestimientos de hormigos! ¡Vamos, vamos! ¡Fueros vestimientos de hormigos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!